A pocos días de viajar a Estados Unidos como nuevo embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón se destapó para hablar de política. En diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, hizo varias recomendaciones de cara a las elecciones presidenciales. Sus declaraciones levantaron polemica. Voy a tratar de picar la lengua, a ver si me habla de política. ¿Cómo ve el escenario político en Colombia? ¿Cómo lo deja? Yo tal vez sí le diría a Colombia que tiene que... Recomendaría con prudencia porque el voto es una cosa muy personal y a los ciudadanos hay que respetarles eso mucho. Yo le diría, los colombianos deberían buscar primero personas con peso, con sentido patriótico, con experiencia, con maniobra política, que sean capaces de integrar a muchos sectores, que sean capaces de liderar. Y definitivamente no deberían buscar a un candidato o a un tipo de candidatos que hablen de destrucción, que hablen de básicamente afectar los derechos de los demás, que de alguna manera no estén pensando realmente en solucionar las cosas. Entonces hay que ir a buscar quiénes han sido los buenos ejecutores y los malos ejecutores. Aquí hay una gente que sabe producir resultados. Los ha hecho. ¿Quiénes, por ejemplo? Hombre, yo veo... Bueno, uno que me dicen que no es candidato, pero... Y me lo ha dicho además personalmente, pero que el país no puede descartar. Un hombre como Germán Vargas, yo creo que es una persona probada en resultados. Veo a Enrique Peñalosa. Enrique es un hombre que, es decir, cada vez que ha acogido la ciudad, produce cosas efectivas. Entonces, he visto también ahora de candidato a un hombre que es extraordinario, que es Juan Carlos Echeverry. Echeverry fue un gran exministro y es un hombre que a donde ha ido, en lo público, en lo privado, en lo corporativo, en lo institucional, produce y genera resultados concretos. Le puedo traducir esa pregunta, ¿cualquiera podría ser bueno menos Petro? Si le estoy entendiendo. Sí, yo creo que el alcalde Petro fue muy mal alcalde en su momento. Sus resultados son muy limitados. Me parece que quienes hayan estado un poco en la línea de la violencia o de la destrucción o de la rabia, pues es más el daño que le hacen al país y el oxígeno que le quitan a la sociedad que lo que le van a aportar. Aquí hay que pensar en gente con peso, con experiencia. ¿Usted es consciente, embajador, ya para terminar, de que esto que nos está diciendo va a generar una tormenta? No creo. Pues sí, generó tormenta política. En las toldas del petrismo y del liberalismo lo criticaron. Mal hace el doctor Juan Carlos Pinzón, designado ahora embajador en Estados Unidos, en intervenir en forma grosera en política a portas ya de la preparación de las elecciones del año 2022 en Colombia. Él tiene un cargo diplomático. Y ahora que es embajador de Colombia ante Estados Unidos, embajador de todos los colombianos, viene a hablar solamente por su grupo político, para que vean ustedes que él no tiene ni siquiera noción para dónde va. Está interviniendo en política. No debería ser embajador. Hacer política siendo nombrado embajador, vetar e imponer nombres, no es la manera en que debe actuar un funcionario público. No es la forma, mi querido embajador Pinzón. No es la manera. Por el lado de la bancada del gobierno, respaldan las declaraciones del embajador. Cualquier ciudadano colombiano que no tenga ningún tipo de impedimento legal puede opinar de política. Es su derecho. Por supuesto, ya cuando son funcionarios públicos hay una prohibición de no intervenir en política. Pero mientras no lo sean, cualquiera puede emitir o omitir sus opiniones políticas. Acierta el futuro embajador Juan Carlos Pinzón al decir que no se debe votar por aquellas personas que generen violencia e incendio en el país. Este es un momento de dificultades. Estamos en una pandemia. La ha golpeado mucho a nuestro país. Y por supuesto, aquí es la hora de la solidaridad, de construir nación. En la entrevista, Juan Carlos Pinzón había explicado el porqué de sus declaraciones. Me atrevo a hablar de política porque no me he posesionado, no soy funcionario público y por eso hago estas reflexiones. Además, Juan Carlos Pinzón contó que reflexionó mucho sobre si aceptaba o no la embajada de Colombia en Estados Unidos, porque de por medio estaba su aspiración presidencial que terminó declinando. Gracias por ver el video.